Con más de 2 millones de seguidores en su Instagram, Gaby Spanik anunció su exitoso regreso a la pantalla chica después de haber pasado una de las peores rachas de su vida. Ahora la guapa venezolana viene más lista que nunca. De acuerdo a la revista MAC, la audiencia está apostando por la nueva producción de Salvador Mejía, Corazón Guerrero, protagonizada por Alejandra Espinoza y entre el elenco la fabulosa Gabriel Spanik. A pesar de que el melodrama aún se encuentra en etapa de grabaciones, ya existe un estimado de lo que podría ganar la intérprete de Paola Bracho. Y de acuerdo a Yahoo Noticias, normalmente Spanik embolsa 30 mil dólares por telenovela y entre 10 y 15 mil dólares cuando se va de vacaciones. Sin embargo, tomando en cuenta de que ahora ella tiene más popularidad en las redes sociales y entre la comunidad hispana, la actriz podría ganar hasta más de 50 mil dólares en este nuevo proyecto. ¿Cómo te quedó el ojo? Y es que aunque no se compare con lo que podría ganar la protagonista de Corazón Guerrero, quien debutará como actriz en las telenovelas, este dinerito no le caería nada mal a la venezolana, pues según pasó un mal momento que la dejaría sin ni un peso. Según el canal de YouTube 007 Amy Videos, la venezolana tuvo que soportar que varias televisoras le cerraran las puertas en la cara, debido a los múltiples cambios estéticos que se ha realizado y que según algunos productores y directores de la industria de la televisión, la hicieron lucir más grande. ¡Qué manchados! Incluso hasta los internautas llegaron a atacar a la actriz de la usurpadora y con comentarios como, ¿Cómo se editan las fotos porque la realidad es otra? 10 operaciones y 3 filtros después, manifestaron su opinión en sus publicaciones. ¡Qué bárbaro! Pero esto no sería todo. Según el heraldo, la concursante de la casa de los famosos tuvo que vender su mansión por 27 millones de pesos para no quedarse sin lana y supuestamente hoy en día vive en una casa alejada de los lujos y las amenidades que tenía en su pasada residencia. ¡Chale! Pero bien dicen que Dios se aprieta pero no ahorca y Spanik está preparada para regresar a la televisión y lo mejor es que podría ganar hasta más lanita que en sus anteriores producciones. Como dijo Belinda, ganando como siempre. Con razón Gaby Spanik fue corriendo con los mejores doctores para someterse a un procedimiento estético que la dejó con una cinturita de avispa. Al menos eso nos lo ha demostrado en sus historias en Instagram donde presume su nueva silueta y su espectacular rostro. ¡Ándale! Desde ese momento la guapa anda acaparando miradas. ¡Esa es la actitud! Y tú estás emocionado por ver a Gaby Spanik de regreso a la pantalla chica. Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.